Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy, bueno, no ven todo acomodado, pero está un poquito desordenado por lo mismo que estoy equipando maletas. Y, bueno, estoy llenando, mejor dicho, las maletas. Bueno, ahorita me toca guardar algunas cosas mías, que es de mi trabajo, cositas así. Ya las otras cosas son otras cosas que no son como que se pueden compartir, digámoslo así. Que no se puede mostrar mucho, ¿no? Bueno, yo les voy a enseñar mis cosas de trabajo, que son las que voy a llevar. En este, esta de acá es como un folder para guardar documentos, cosas así, pero yo lo utilicé para tenerlo más cuidadoso, todo, 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 o sea, lo que son mis paletas, para mantenerlos en buen orden y que no se me vayan a lastimar. Las he puesto en este, en este, bueno, en este empaque de plástico que me va a proteger todas mis paletas. Voy a llevar mis paletas que son bien útiles para mí, que por ejemplo es la de YC Collection, esta, que tiene colores neutros, esta de acá es la de Georgia's Palette, esta me encanta, de OPV, y esta que es la paleta que lleva bastantes colores básicos, que lleva bastantes colores, mejor dicho, de todos los tonos, y creo que es la que pensé en llevar. aquí en este, como les digo, yo estoy llevando paletas, por ejemplo, tengo esta que jamás le hice una reseña a ustedes, pero si ustedes quieren alguna reseña de esta paleta, me avisan, porque esta no es la neutra, esta de aquí yo la compré en la misma tienda Kylie, y tengo esta que me mandó la otra, la tienda. Me estoy llevando también esta paletita de de Lure, aunque para esta yo pienso que estoy llevando de muchas cosas, en serio, me siento mal, porque digo, no estoy exagerando, esta paleta de Kylie, también que voy a hacer los maquillajes allá con esta paleta, la de Uda Beauty, la de la de Too Faced, que me encanta, y la esta, la que me gusta mucho de de Adara. Estas son las que yo estoy poniendo ahorita para para llevar, claro, pero bueno, no sé si entren totalmente estas, no van a entrar, pero bueno, haré la manera de todas las maneras de que entren todas estas paletas, creo que esta sí va a entrar, entonces esta la vamos a poner aquí, así, y pondré esta paleta. Luego acá, chicas, estoy llevando mis pestañas, estoy llevando mis pestañas favoritas, estoy llevando de Media Lashes, de Lily Lashes, de House of Lashes, y otra que compré en Ebay. y bueno, me estoy llevando esta de acá, porque quiero utilizarlo para, por ejemplo, cuando me quille mi prima o otras personas, no sé, y esta esponjita que compré en Don Quijote que me encantó porque miren, viene así una parte plana y me gustó mucho, aunque esta estoy pensando en llevarla más en el bolso, así que lo voy a dejar ahí. Esta también la vamos a llevar. Después voy a estar llevando mi set de brochas de OPB, que es un set completísimo, que todo de rostros, de ojos, de todo, de todo, de todo. Así que es como un libro que tiene bastantísimas brochas y es la que voy a llevar. Bueno, después voy a llevar también estas esponjitas que se me hacen muy útiles, también las voy a llevar. también me estoy llevando labiales, no sé si son muchos o pocos, pero estoy llevando estos labiales, estoy llevando de todas, de todas las marcas, me gustan estos de color pop porque son pequeñitos y puedo llevármelos en el bolso ya que voy a estar haciendo unas cosas allá, entonces pienso yo que me van a ser muy útil estas pequeñas, así que este también me la llevo. Bueno, también me voy a llevar unas tenis y estas tenis ya ustedes me la han visto muchísimas veces, yo las utilizo como para diario porque se me hacen súper cómodas y bueno, me gustan mucho, así que estas también me las voy a llevar. También me voy a llevar estas otras, estas son DC que me regaló mi esposo, estas, no sé si me voy a ir con estas puestas o las voy a dejar acá, pero por si acaso la dejaré aquí. Bueno, de ropa tengo algunas prendas que me quiero llevar, por ejemplo, es esta chaqueta en chaqueta jean, chaqueta de cuero, esta de acá que me gusta porque mi esposo me la regaló, esta me gusta, es una chaqueta de cuero, y lo que más me gusta es que atrás viene así, viene como si fuera un corset, me gusta, esta sí me gusta, hay cosas que tengo que llevar en la mano prácticamente porque no puedo llevarlos por lo que pienso cambiarme de ropa, entonces se me hace un poquito difícil, ¿no? Bueno, también me estoy llevando mi chore, este jeans, lo pongo aquí con la ropa para que proteja también las cosas que voy poniendo acá, también mi otro jeans, también, estoy también llevando un body que ya les mostré a ustedes, es un body que tiene unos, unos este, pasadores por el lado, por el pecho y es un body como pueden ver, me agrada esto para ponerle como pantalón y bueno, algunas prendas nada más que nada importantes pero muy útiles, bueno chicas, esto todavía me falta poner más cosas, estoy llevando solamente esa ropa y también voy a estar llevando más maquillaje, tengo lo que son mis polvos compactos, mis iluminadores, mis rubores, mis bronzer para hacer contorno, esas cosas que necesito llevar, también estoy llevando otras cosas acá que tengo que son de mi trabajo de maquillaje y bueno, acá otras cositas más que tengo para llevar bueno, en este neceser de acá llevo cosas muy importantes para mí para hacer un maquillaje prácticamente completo, este llevo bases, contorno, este lápiz, delineadores, máscara, todo, 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 todo que para ceja, para rostro, todo lo llevo aquí, bueno chicas, aparte de eso de la maleta que tengo que todavía me falta empacar, tengo en este, en este neceser tengo lo que son mis baterías, todo lo que es de mi cámara de grabación, cositas así las tengo acá, cargadores y esas cosas, después aquí lo llevo así de esta manera en estas bolsitas, las llevo en estas bolsitas para que se me haga una manera más, mucho mejor de organizar, tengo unas brochas que es lo que te voy a llevar en la mano, y este va a ser mi neceser de viaje que lo voy a llevar para hacer mis cosas, pero realmente no sé si voy a llevar este porque es líquido, así que hay cosas que no se permiten llevar, tampoco la navaja, esta que utilizo, así que solamente por hoy día la voy a utilizar nada más y ya mañana no la voy a poder utilizar, y bueno, de este de acá voy a tener que echarle un recipiente bien chiquitito para poder llevarme un poquito de este de acá, bueno, en este neceser de acá llevo cosas muy importantes para mí para hacer un maquillaje prácticamente completo, este llevo bases, contorno, este lápiz, lineadores, máscara, todo, todo, todo lo que para ceja, para rostro, todo lo llevo aquí, y bueno, como les digo, llevo cosas muy necesarias, este también estoy llevándome, en este frasquito me estoy llevando un poquito nada más, así, pero el frasco es grandecito, pero me estoy llevando solamente un poquitito nada más de crema corporal, aquí, una crema de cuerpo, solamente es poquitito nada más que puedo, hay una medida nada más que tú puedes llevar en la maleta de mano, así que por eso estoy llevándole en este frasquito que dice para lavar brochas, pero lo estoy llevando acá, este, estoy llevándome unos lentes de contacto en la mano, y también mis correctores, todo, todo, todo lo que yo utilizo principalmente para mi maquillaje que hago en mis tutoriales, y también estoy llevándome dos labiales que son claros, uno un poquito más oscuro que lo quiero utilizar para llegar, o sea, no quiero ponerme un labial muy cargado ya que voy a estar un poquito cansada y todo eso, así que prefiero llevarme un maquillaje como un poquito más fresco, así que decidí llevarme estos labiales, y bueno, llevo todo, todo lo necesario, creo yo, para hacerme un maquillaje, y como me vieron ya mis uñas, mis chiquititas, no les hice video porque son fáciles de hacer, ya les he enseñado a ustedes, y bueno, este es mi neceser, miren, se cierra así, y ya está, así, ok, este es mi neceser que lo tengo que tener en la mano, y este de acá es mi maletita de Hello Kitty, esta, y esta es muy necesaria para mí, este es así, es como una mini maleta, pero así como esta, grande, pero en chiquitita, bueno, estoy llevándome por si acaso, toallas higiénicas, este, mi desmaquillante, las cosas de aseo, por ejemplo, este desodorante, este cepillo, colino, todo, todo lo que es de aseo, lo hemos guardado en otro bolso, que es, bueno, es de todo, familiar, y entonces hemos guardado en otro lugar, y acá tengo brochas que voy a llevarme, tengo brochas que están ya limpias, y también tengo, por ejemplo, tengo, bueno, mis navajas, que ya sé que no voy a poderles llevar, así que estas las voy a poner allá, tengo mis lentes que me compré, bueno, estas mi esposo me las compró, estos lentes, y bueno, estas me las voy a llevar, así que lo voy a dejar acá, un espejito de mano, y una lucecita para mis selfies, o para mis grabaciones, que quiera hacer en el avión, ya tengo mi arito, para grabar, y todo eso, bueno, la otra maleta, que me estoy llevando, es esta de OPV, no puedo ponerle nada adentro, porque la maleta pesa casi 10 kilos, y son 10 kilos, de maleta de mano, o sea, la maleta chiquitita de acá, es para tú llevarla, como una maletita cartera, y esta es la maleta de mano, entonces, yo voy a llevar esta maleta de mano, prácticamente, yo no voy a llevar otra cosa más, lo que sea en la mano, simplemente mis cosas, que es para arreglarme, nada más, y bueno, mi esposo y mis hijas, van a llevar otras cosas, así que, este, yo tengo que viajar, lo más cómoda posible, porque bueno, ustedes saben, yo tengo, estamos llevando tres niñas, entonces, es un poquito complicado, porque hay que estar, como ocho ojos con ellas, pero, esta maleta, es la que voy a llevarme yo, y por eso, que no le he puesto nada adentro, lo único que voy a poner adentro, va a ser unas, este, unos globitos, unas bolsas de globitos, para que no se vaya a lastimar, por si acaso, y o sea, tengo un poquito de miedo, que se vaya, se vaya a lastimar, entonces, por eso que, quiero, tenerla bien, este, cuidadita, bueno chicas, nos vemos hasta la próxima, gracias por verme, y discúlpame, que el video, no haya sido tan perfecto, pero no tengo mucho orden, ahorita, acá con tantas cosas, tantas maletas, así que, espero que les haya gustado, este video, y que se compartieron con ustedes, ya que me habían pedido, un video, así, de esta manera, así que bueno chicas, nos vemos hasta la próxima, y muchas gracias por verlo, bye bye, y muchas gracias,